Música Déjame decirte a lo que te puedo hacer pensar de otra manera Aunque es difícil entender que a esta altura no te hayas cantado buena Estás iluso, un autónico, sin corte y no es sagrada, no pusiste nada Y vas trajado muy temprano y fusilado a tu mercado de camas El arte es un falso del Chicago de cualquier basada